A 17.40 horas se solicita a personal policial en zona de Chacra, más precisamente sobre las calles de Los Naranjos, antes de llegar a las calles de Violeta, dado que los vecinos ahí tendrían demorado a una persona, sexo masculino, y que en teoría había sido observado ingresar al domicilio de una de las personas de barrio. Cuando está personal policial en el lugar, observa a los vecinos que tendrían un sujeto en el suelo en el cual le estaban propinando golpes de puño, patadas y otros con elementos contundentes. Se procede a demorar ahora mismo y a poner el resguardo de la gente que se encontraba en el lugar y trasladado a la comisaría a secta. Conforme a los relatos de los vecinos, se vio en el lugar circular un vehículo renuzandero color gris, el cual andaba con dos ocupantes y en un momento determinado que ingresa a un domicilio allí ubicado. Cuando se estaban dos veces en esta diligencia, se concurre al lugar una persona, sexo femenino, que manifiesta ser propietaria y que arriba al lugar, conforme a los llamados de los vecinos, se concurre al domicilio de la misma y se observa que efectivamente su vivienda presentaba la puerta de ingreso dañada y que la misma se encontraba totalmente desordenada, notando como faltante. Una caja de herramientas de varios colores, de plástico, una camilla mecánica de color rojo, un casco de moto color gris, una bicicleta tipo playera corral bordeaux, una rueda trasera, que le falta la rueda trasera perdón a la bicicleta, un machete y un cerrucho de leña color gris. Como así, también intentaron llevarse al televisor del cual se encontraba colgado, pero no pudieron realizarlo, provocando que el mismo también sufriera daño a su pantalla y que quedara inutilizado. Así también dejaron tirada en el lugar una aspiradora, la cual no alcanzaron a llevarse. Se presume que los elementos fueron cargados al vehículo mencionado antes de la aprehensión por parte de los vecinos de esta persona. ¿Se sabe cuántos sujetos se actuaron? Conforme a lo que manifestaron los vecinos, en el vehículo se habían observado que circulaban dos ocupantes. O sea que atraparon a uno solo. Exacto. ¿El otro? El otro se dio a Cuba aparentemente al observar la presencia de los vecinos del lugar, dejando a sus cómplices de ahí, que fue aprendido por los vecinos. ¿Los vecinos lo atraparon antes de que pudiera salir al vehículo a esta persona? Aparentemente, el conductor del vehículo, por lo que manifestaban algunos vecinos, observó que se acercaban al lugar vecinos con intenciones de resguardar la vivienda y se emprende su ida. Lo que motivó que la persona aprendida no alcanzara a subir al rodado y fuera demorado por los vecinos. ¿Es conocido del ambiente? Esta persona, estuvimos chequeándola por el sistema y sí presenta antecedentes. ¿Sobre su estado de salud, producto de los golpes recibidos? No, no tiene ningún tipo de lesiones, salvo los golpes, nada más sería el carrete lento.